Cuando vengas a este sitio, tendrás que pedir una de sus deliciosas pizzas hechas a la leña, o esta hamburguesa con champiñones, queso y tocino, que se acompañan con alguna de sus deliciosas bebidas de la barra, en un ambiente paradisíaco. En este episodio presentamos, Aloha Bistro Bar, este sitio de concepto hawaiano, que tiene por principal estrella a esas pizzas, que se hacen en este horno a la leña. Comenzamos por la pizza Aloha, entre cuyos ingredientes destaca el jamón serrano, la aromática albahaca, y cierra deliciosamente con queso parmesano. A este le dimos juego con una fresada, la típica bebida a base de fresa sin alcohol. También está la pizza pecado carnal, está formada por pepperoni, jamón, salchicha, y bolitas de carne de res hechas al momento. Para terminar de pecar, ¿qué te parece un clásico mojito? Ya sabes, el que lleva azúcar morena, ron y hierbabuena. La hamburguesa champiñón tocino es una imperdible, con su deliciosa carne de res, quesito gratinado, champiñones, tocino, y que se acompaña con aros de cebolla. Siempre se puede pedir con una michelada Aloha, una excelente combinación de salsas secretas, con camarones cocidos y apio. Si vienes con compañía, una parrillada es muy buena elección. Combina arrachera, carne adobada, pollo, y camarones. Además de cebollas cambray, nopalitos asados, queso panela, y ricos frijoles refritos. Está lista para taquear entre amigos. Que por supuesto puedes acompañar con una cerveza. Una opción más para picar son sus brochetas, de vegetales, arrachera, pollo y camarón, servido en una cama de poro frito, y bañadas en una mermelada de tocino al whisky. Aquí es donde puedes pedir un tornado tropical, que está hecho de ponche de coñac, y jugo de frutas cítricas. Y siempre están los imperdibles bondes. Estos que ves, están bañados en salsa mango habanero. Y podrás acompañarlos con una refrescante cerveza. Recuerda que podrás encontrar las mejores bandas de rock locales, de miércoles a sábado. Aloja Bistro Bar, está en calle Manuel Herrera número 103, en la Colonia Guillermina. Y si las pizzas y las bebidas de Aloja te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Ndecomer, nos vemos hasta la próxima.